Dos y tres. Corazón que alumbra el alba, de unas tizas que amanecen, la levantó la esperanza. Luchadoras en nobleza que van en terreno y vio de la libertad. Esa es la tierra amada, mis tizas canarias, como un solo ser, juntas soñarán. Un rumbo de paz sobre el ancho mar.